Estoy pensado en tu amor Estoy pensado en tu amor Y en el nombre de tu Señor Y con todo lo que me fría Y en tu nombre no va a friar Porque el libro del amor Dios te habla como a mi Y en el nombre de tu amor Estoy pensado en 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 tu amor Y en el nombre de 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 tu amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios ¿Cómo podrías ser mejor si mi pueblo conmigo Caminar y no estar en el camino del Señor Será el hombre más es tuyo, Dios, el cielo de la noche Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Gracias por ver el video.